¿Qué te parece, Alan? Oh, lo siento, ya que pensaba en... Di, los niños, les prometí que iría a cenar, es noche buena. Ah, es esta noche. ¿Crees que quiero estar aquí hoy, Alan? No, bueno, tal vez. ¿De acuerdo? De acuerdo, tal vez esté obsesionado con esta temporada navideña. Pero en dos días, señores, vamos a anunciar la mayor fusión de la historia corporativa. Cuando hay algo así, te subes y no te bajas hasta que termine. ¡No pides vacaciones! Diciembre 26, después de eso habrá tanto dinero aquí que siempre va a ser Navidad. Diciembre 26, señores, si quieren celebrar ese día, tienen mi bendición. Tienes razón, lo siento. No, no quiero que lo sientas, Alan. Quiero que te emociones. Quiero que mi regalo sea el primero que abras este año. ¿Y sabes por qué? No, pero... Porque mi regalo tiene 10 ceros. Tienes razón, aquí estoy. Bien, Alan, todos busquen la página 12.